El riesgo climático publicado por German Wash, Nicaragua sigue apareciendo entre la lista de los 10 países más vulnerables ante los impactos del cambio climático. El informe más reciente ubica a Nicaragua en el lugar número 5 de los índices de riesgo climático, siendo superado por Honduras, Haití, Filipinas y Myanmar. El hecho de que Nicaragua siga siendo categorizado como un país con alto riesgo climático es básicamente una campanada de alerta que nos dice como sociedad en relación a la orientación que debemos de dar al modelo de desarrollo y las prioridades que debemos de establecer a futuro. En tanto, el cambio climático y sus manifestaciones son temas que ya estamos viviendo. Las crisis de agua, las olas de calor, los incendios forestales.